Existían 6 naciones. Solo Heisenwolf, maestro intelectual, podría juntarlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba. ¡Lo hizo! ¡Memelogía a otaku! ¡Freaky! ¡Shitposting! ¡Youtube! ¡Mor Negro! Grupo que siento que constantemente va a ser eliminado, ¡pero no importa! ¡Y memelogía a mujeres! Esto lo hago por el acoso que reciben muchas chicas en redes sociales, y siento que necesitan un espacio libre de eso. Después habrá más, pero por ahora vamos a empezar con esos... Ustedes, alumnos, sin necesidad de sombrero seleccionador, elegirán a cuál de estos memelogías desean pertenecer. Todos los links estarán en la descripción. Alumnos, bienvenidos a la segunda parte del especial de Memelogía 2018. En esta serie de videos analizaremos los mejores memes de cada mes del año pasado. Si quieres ver la primera parte, aparecerá un link ahora y también en la descripción. Pasen, alumnos, por su aguinaldo de fruta. Sí, el partner no dejó para qué comprar a dulces. ¡Pero dentro viene un fabuloso rico pollo! Para su jefecita. ¡Julio 2018! Cuando aún crees que Misa y Lobex no van a colaborar. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Impacto México, estado eliminado en octavos. Calificación, un gol contra Alemania. En el año 2018 se celebró el Mundial de Fútbol en Rusia, donde el ganador fue Francia. Y como cada Mundial, México no pasó de octavos. Messi siguió sin conocer lo que es ganar una Copa del Mundo. Y Isaac se sacó el nepe. Bueno, lo último no, pero aún así sí pasó. Impresionante. Aunque todo el Mundial fue como lo mismo, sí pasó algo milagroso. México le ganó a Alemania un partido. Eso no había pasado nunca. Nadie creería que esto iba a pasar. Era más probable que un güey de BTS le hiciera caso a una de sus fans. Sin embargo, alguien sí lo creía. Y ese era el amado Chicharito. El jugador más popular de la selección de los últimos años. Quien, cuando lo entrevistaron para decir que tanto le iba a doler cuando Alemania los aniquile, él contestó que esto no iba a pasar. Y nos dio un grandioso discurso sobre creer en uno mismo. ¿Sabemos que es la Copa del Mundo? Así como estamos. Vamos a sacarle el mayor provecho posible a pesar de todo eso. Estamos tratando exactamente. Nosotros, fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, no, sería una salida. Que una... Es que fíjate, es que es exactamente... Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Su frase cobró más relevancia cuando México le ganó a Alemania. Pues al parecer el chicharito tenía razón. Solo faltaba dejar de pensar negativamente y empezar a imaginar cosas chingonas. Ja, ja, sí. Como si estas cosas pasaran. México fue eliminado, haciendo este mame aún más grande. Pues aunque pensemos cosas chingonas, también hay que demostrar que podemos lograrlas. Septiembre de 2018. Recuerdo cuando le pregunté al Mexi Vergas la definición de psicópata. Yo era el psicópata. Impacto Latinoamérica. Estado medio muerto. Calificación. Un cuchurrumin. Monster Sing. La película de Pixar que involucra a monstruos aterradores teniendo problemas laborales, como en la CFE. Siendo una de las películas más populares de Pixar, incluyendo una secuela, hay muchísimas escenas que se han convertido en meme. Sin embargo, esta fue la que reinó ese mes. Después de todo el desmadre en la película, se descubre que las visas son mejores que los gritos para producir energía. Así formulan un nuevo modelón de negocios. Y deciden hacer a los monstruos estando peros. El cuchurrumin intenta empezar este negocio y pues hace un intento de comedia muy lamentable. Hay sonido. Hola. Uno, dos, tres. Probando. Hola. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Linda noche. Y me encanta estar en tu cuarto. ¿De dónde eres? No importa. Vas al kinder, ¿no? Ah, extraño el kinder. Los mejores tres años de mi vida. ¿De mi vida? Amo el deporte. Esquivar la bola. ¿Qué juego? Era un gran jugador. Yo era la bola. Yo era la bola. Sí, ya sé. Dirección, Enrique Segoviano. Aunque el chiste al niño no le dio risa, se convirtió en un momazo. Pues la manera de relatar de Mike es muy buena y se puede cambiar lo que dice para que en verdad el chiste dé gracia. Octubre 2018. Cuando leo sus historias que hicieron en Wattpad del sujeto y yo. Ya nos exhibiste. Impacto México. Impacto México. Estado. Leyenda. Calificación. Un póster de Lorena Herrera. La familia peluche. Un programa hecho por Derbez en el cual se muestran las vivencias de una familia muy poco funcional. No, básicamente los Simpsons versión México. Y live action. Ah, y bueno, March es una neurótica. Es la única diferencia. Esta serie fue transmitida miles de millones de veces en la televisión. Así que algo de su humor ha quedado en la cultura del mexicano. Pues todos podrán reconocer algunas frases y escenas de esta serie. En fin, en la tercera temporada, en el capítulo 11, cuando Vivi quiere lavarse las manos, algo que sí se debe de hacer si no quiere encontrar enfermedades, cochinos. Los demás integrantes de la familia ahora quedarían expuestos como unos cerdos si no hacen lo mismo. Y pues ellos no querían lavarse las manos, por alguna razón. Y ese es el chiste de la escena. Comedia de calidad. Pues ahora por tu culpa todos tenemos que ir a lavarnos las manos. Gracias Vivi. No, bueno, pero si no quieren no tienen que hacerlo. ¿Y que nos hagas quedar como unos marranos? ¿Con unos cuercos mugrosos que no se lavan las manos antes de comer? ¿Cómo le haces esto a tu papá? En el mero día de su fiesta sorpresa, de su cumpleaños atrasado, Vivi. No, bueno, no pasa nada. Si quieren no me lavo las manos y ya. Ay, 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 qué sacrificada. Ay, un aplauso a la Marti. Con situaciones donde alguien mete la pata y pues te exhibe, las redes se llenaron inmediatamente de memes con esta frase. Esperemos encontrar más memes de la familia peluche este año 2019. Oh mira, comedia de calidad. Ah, se llaman pelucas. Eso dije. La realidad supera la ficción. Impacto mundial. Estado muerto. Calificación. Un ultralord. Jimmy Neutron, la versión de Nickelodeon de Dexter. Solo que en 3D. Y con ultralord. Y la mamá de Jimmy. Fue una de las caricaturas más exitosas de los 2000. En el capítulo 17 de la segunda temporada, Jimmy y sus amigos la hacen de diseñadores gráficos. En este trabajo, Carlos y Sheen hacen todo bien. Solo que Jimmy, siendo un intelectual, simplemente no encaja. Y parecerá ser que no puede trabajar como una persona normal. Pues, ¿quién anda de mamador diciéndole cloruro de sodio a la sal? El dinero, el del dinero. Ah, aquí está. Muchas gracias de MaxPunky. Oye, te faltó ahí. Ya está. Solo es cloruro de sodio. En realidad es sal. Eso dije, cloruro de sodio. Hijo, esto es sal. Pareciera que el jefe de Jimmy no pudo procesar esto. Los tecnicismos y regionalismos que hacen que le digamos con otro nombre a cosas diferentes. Fueron los que consagraron este gran meme. Cuando lo ves, no te prometió conseguir pareja en memelogía. Esos bastardos me mintieron. Impacto Latinoamérica. Estado, descansa en paz. Calificación. Otro cargo de violación a Chomli. Y bien, otro meme del precio de la historia. La serie favorita de History Channel. Solo que en este meme el protagonista es el, descansa en paz. El viejo. Quien en toda la serie tiene la actitud más badass, rompe madres y ruda que cualquier persona en el universo. En el multiverso alopurgo. Y siendo esa persona que con toda su experiencia se gana el respeto de todos en la tienda. Y en nuestro corazón. Que en el episodio recordando al viejo recuerdan como le hicieron pensar que habían vendido su carro antiguo de lujo. Sin embargo, en realidad lo mandaron a reparar para regalárselo. Oh, qué tierno gesto. Pero aún así es, señor semperro. Me emociona mucho dar un paseo en él. Sí. Diviértete, papá. Es un gran obsequio de 50 aniversario. Pero aún estoy furioso. Esos bastardos me mintieron. El impacto de la frase por usar la palabra bastardos. Con la imagen badass del viejo. Creó un mame donde si en algún momento te han mentido. Puedes aplicar utilizar esta frase. Bienvenidos a Heisenwolf. Ah, tres minutos o menos. Estado decayente. Popularidad latinoamerica. Calificación. Un gallo con tenis. Dorado. Terminamos un meme que nació en el grupo de memelogía. Sí, sí, un aplauso. O por lo menos ahí se hizo más popular. Bienvenidos al Himalaya. Otro meme de Monster Inc. Repite. Solo que esta es una escena diferente. Es cuando Sol y Van y Mike son exiliados al lugar más recóndito del mundo. ¿Sí? Al corazón de tu ex. Bueno, no. Eso no. Sí. Al lugar más recóndito del mundo. El sótano de Memo Aponte. Donde nada más y nada menos que el abominable hombre de las nieves lo recibe con amor. Solo que pues a nadie le gusta estar en medio de la pinche nada. Bienvenidos al Himalaya. Abominable. ¿Puedes creerlo? ¿Soy abominable? ¿En serio? ¿Qué tal si me dijeran el adorable o el agradable hombre de las nieves? Sería un éxito. Soy simpático. ¿Helado? La plantilla se utilizó para poner en evidencia las cosas que te esperan en todo tipo de lugares. Y pues con una actitud muy positiva. Y bueno, este fue el especial de 2018 de Memelogía. Ahora pasaremos al nuevo cuadro de honor. Ahora el cambio es que ya no saldrán los memes con más reacciones. Sin embargo, ahora saldrán las personas que más han interactuado en el grupo. Y si son buenos estudiantes y se mantienen en el cuadro de honor, se convertirán en moderadores del grupo. Estos fueron las tres personas que han publicado más y que han conseguido más comentarios en sus publicaciones. Hanna Álvarez pase por su diploma del tercer lugar. El... El cacas... El cacas... J.C. Pase por su segundo lugar. ¿Y por qué se puso ese puto nombre? Y Alejandro Juárez pase por el primer lugar. Si continúa así, se podrá ganar el puesto de moderador de Memelogía. Solo para recordarles, amigos, que las fracciones de Memelogía van a estar en la descripción del video. Pueden elegir a cual quieren pertenecer. Pueden pertenecer a varias. Y van a ser como casas. Después se me ocurrirán más ideas, pero por ahora, únanse a las nuevas comunidades y hagan memes de esas temáticas. En serio, va a ser muy divertido. Y espero que este proyecto les guste mucho. ¡Clase! Eso es todo. Espero que les haya gustado su aguinaldo. Denle el cubito de rico pollo a su jefecita. Y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!